Al amparo del sol y al agua, Cayetana Rosso, Mendoza, más conocida por sus clientes como La Veleña, es una norte santandereana quien hace 25 años se gana la vida vendiendo productos en un semáforo de la ciudad de Bucaramanga. Yo empecé en la Puerta del Sol a trabajar en el bocadillo veleño, empecé en el Parque El Centenario, me vine a vivir al Parque El Centenario, vivía en un hotel. Después ya empecé mis labores, llegó y salió el agua, después salieron gasosas y esto, lo que estamos aquí viendo en este momento trabajando, y empezamos así, así empecé mi vida, mi vida así, a trabajar. Detrás de esa voz gruesa que la caracteriza se esconde una mujer alegre que también ha tenido que pasar por situaciones difíciles en su vida. Una de ellas y la que la marcó por completo fue el fallecimiento de su hijo menor. Yo estaba aquí, trabajando, a esta hora, a esta hora me llegó la noticia que Carlos Arturo Zapata me la han matado en Cúcuta. Este es el niño que se llama Carlos Arturo Zapata, el que me mataron en Cúcuta, este niño que a la cual estudió en el Pepeto Socorro. Aquí tengo todos los diplomas donde él estuvo, los diplomas de Carlos Arturo Zapata. Pese a ese fuerte suceso en su vida, Cayetana mantiene la frente en alto y continúa ofreciendo sus productos en cada cambio de semáforo, un trabajo del que se siente orgullosa. Les cuento que yo le doy gracias a Dios por tenerme acá en esta oficina, yo le doy gracias, muy agradecida, le doy gracias a Dios, gracias, gracias, por haberme dado lo mejor de la oportunidad. Por haberme, o sea, me siento como si no tuviera 60 años, no me siento que tuviera 60 años. Le doy gracias a Dios por sentirme tan relajada. Su actitud arrolladora y trabajo constante convierten a esta mujer de 60 años en una berraca frente a la vida.